Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a la guerra. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y hoy vamos a probar un juego que aún no ha salido, que es el Raid War 2. Vamos allá. Os presento a uno de los Monty Python, ¿vale? A John Klee. ¡Hitler! ¡Claro que sí! ¡Hitler! Bueno, os voy a hacer un pequeño resumen por si no estáis leyendo los subtítulos, ¿vale? ¿Vale? Somos el soldado letal elegidos para acabar con la guerra, acabar con Hitler y esa es nuestra misión. O sea que vamos... ¡Preda de allá! Nos dice que si perdemos un poco de oro Nazi, no pasará nada. Nadie hará preguntas. Ese será tu buen pago. O sea que... ¿Habéis visto la jarrita qué chula? Con el... Con la mantilla de Inglaterra. Qué bueno, de verdad. Estos Monty Python están muy locos. Ya oigo tiros. Oigo tiros. Buena señal. Reconocimiento. Asalto. Asalto. Vale, se ve. Madre mía. Es una beta, pero... Va, pues este. Demolición. No, a mí me gusta realmente el reconocimiento. Vale. Británico, americano, ruso. Ruso, ruso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ruso! ¡Ja, ja, ja! El nombre... ¡Cray, che! Vamos. Que soy... Encima soy ruso, ¿no? De fastidia. Vamos. ¡Oh! Por el callejón guardias delante llegamos a la iglesia. Vamos, la traducción es buenísima, por lo que veo. Ah, vale. Solo llevo cuchillo. Ahora ya he cambiado, vale. Sin munición. No tengo munición. ¿Y cómo saco el cuchillo otra vez? Ah, vale. Con el 4. Pues me ha errado de probar la beta. Porque... Así igual no me veo... ¡Estaba a comprar el juego, traca! Recoge el cuerpo y tíralo al suelo. Vale. Es que... Pensad que es un poco de los creadores del Payday 2. Vale. O sea... Es más. Te dan un cuchillo... Para el Payday... Ah, ¿veis? Es como el Payday 2 un poco, pero de guerra, ¿eh? Vale. No sé si os acordáis del... Solo hemos jugado una vez. Mantén pulsado F. Pues mantengo. No, esto está más bugueado. No es posible, ¿por qué? No es posible interactuar cuando llevas un cadáver. ¡Qué listo! Quiero tirar el cuerpo. Lanzar objeto la G. Vale. Seguramente si lo tradujeran molaría más. Ahora sí que lo hemos metido. Vale. Ahora sí que puedo cerrar la tapa, ¿no? Ok. Joder, si le cuesta cerrar una tapa de contenedor. No me cago en la leche. Bueno, pues lo dicho. Me alegro de haber probado la beta. De estar probando la beta. Vale. Porque así no me veo tentado con todos los juegos que tengo a pillármelo. Y le echéis un vistazo por si os mola la saga del Payday, ¿vale? Si os gusta este tema, pues veis que es un tema así, pero de guerra, ¿vale? O sea, no tiene mucho secreto más. ¡Madre mía! Forzar cerradura. ¿Esto está bugueado o qué? Ah, que tengo que volver a apretar. Tengo que volver a apretar cuando esté arriba. ¿Veis? Estaba claro. Estaba claro. Vale. ¡Oh, oh, oh, oh! Me recuerda a los antiguos Call of Duty. A los juegos antiguos, ¿vale? Con estos gráficos y tal. Pero el estilo no está mal, ¿eh? Pues así igual. Mira. ¡Pap! ¿Cómo que no? ¡Pap! ¿Cómo que no? Ah, que tengo que darle arriba, vale. Ah, vale, vale. Hay que darle arriba siempre, ¿vale? ¿Esos son malos? Sí, son malos. Ya han venido corriendo. ¿O qué? ¿Quién es malo? No veo nada. Se ve muy borroso, la verdad. Se ve muy borraso, chico. Te estás librando de eso. Y encima con el sol. ¿Pero qué dices? Pero si tengo toda la mira encima tuyo, tío. ¡Eh! Usa tu grito de guerra para matar a los nazis. Tu grito de guerra. ¡Precision Fire! ¡Precision Fire! ¡Ah, que están aquí! ¡Precision Fire! ¡Eh, recarga, va! Segúrate aquí. ¡Ah, que tengo pipa! Toma. Toma. Bueno, el juego deja algo que desear, ¿eh? Pero bueno. Está chulo. No veo nada, de verdad. O sea... No veo nada. Tengo siempre el problema este de la luz en los juegos oscuros. Te tengo que arreglar. Ahora que viene el invierno. Ahora sí que me voy a poner yo aquí. Vamos. Vamos a jugar de vicio. Va a empezar. Vamos. Un nuevo título. Ya veréis con todo oscuro. Vale, que sí. La cadena le doy. ¿Qué pasa? ¡Oh! Vale. Me gustan los pasajes secretos. Voy a cambiar de pipa. Voy a recargar. Ahí estamos. Muy chula. La recarga muy chula. Nada que coger. Por ahí. Bueno. ¡Ah, Medical Supplies! ¿Otra vez la... Esto? ¿No habéis visto que ya está? Que lo tengo superado. Vale, Medical Supplies. Para el campamento. Mantén. A ver, ¿quién eres? Hola, Mrs. White. Muy bien. ¿Qué radio? Ah, vale. O sea, que esto es como nuestro... Es como en el Payday. Vale, que tenemos nuestra casa. Pues esto es como nuestra casa. Que ahora está destruida y tal. Pero aquí tenemos una radio. Con la que podremos empezar misiones cooperativas. Y eso. Vale. ¿Veis? Ahora he puesto aquí. Pues cartas. Cartas. Son cartas de desafío para hacer las misiones más difíciles. ¿Buenas cartas de engaño? Sí. Vale. Sí, está claro. Está claro. Vale, va. Pues es eso. Nos están enseñando un poco eso. Bueno, así ha sido el juego. Vale, vale Aquí podremos elegir con qué soldados vamos Podremos cambiarles los Los estos Uniformes Oh, esto es Aquí es donde mejoramos nuestras armas Vale Interesante Y elegimos Qué armas llevamos antes de cada misión Ok, me entero Me entero, normal que hagan un tutorial Esto es una mierda Oh, pero mal Aquí mejoramos Los talentos de nuestro equipo Vale Pues muy bien, pues que bien Aquí hay un póster, a ver de qué es Se ve muy mal Esto no se puede mejorar gráficamente Porque los gráficos O sea, pantalla completa Bla, bla, la calidad de efectos Máximo Esto ya está Esto es lo que nos tiene Opciones avanzadas Aplicar Opciones avanzadas Calidad Alta, alta Ya lo he roto todo No, no lo he roto Muy alta, hombre Pues sí, muy alta Gracias Esto es todo lo que nos dejan mejorar Madre mía Madre mía Bueno, tampoco ha mejorado mucho La verdad Buah, ya no va a golpes En una mils de... O sea, va, que no Vale Mira qué chulo una de estas bombas Que escribiría la gente Por ti, cariño Boom, ¿sabes? Con amor Boom, bomba ¿Y si le disparo? ¿Esplota? No sé, no sé qué has dicho, chica Estaba aquí viendo la bomba O sea, me da igual Quiero jugar un poco Y ver cómo se juego Que ya veo que es Payday 2 Pero de guerra totalmente Mira, Hitler Hitler Vale Ya está, ¿no? Chapa de identificación Recogida Madre mía Vale, sí Que coja todas las chapas Que me encuentre por el mundo Perfecto Puedo imitar hasta tres amigos, ¿no? O cuatro si yo quiero dormir en el suelo Tres Sería un número bien Amigos Amigas Preferidamente Ah, mira Ve a la cama ¿Veis? Si es que Oh Tutorial, misión completa ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Bueno, menos mal Vamos a saltar a la acción ya Eh, eh ¿Quién eres tú? ¿Y tú? Wolfhan Rivet ¿Qué pasa, mis primos? ¿Hay fuego, amigo? ¡Pam! ¿Qué estás robando aquí? Que bueno, no me voy a robar Las armas, eh, chaval Vale, aquí elegimos las armas Por ahora solo tenemos esta, ¿no? Podemos mejorarla aquí Por lo típico, ¿no? Vale, mejorar Pum, pum Podemos desbloquear aquí ¿Veis que cambia el arma a la madera? Mejora la madera Alcanza el nivel 15 Para completar a los desafíos Bla, bla, bla Aquí podemos la mira Poner mira Sí, claro Vamos a poner una mira Así es gratis No me fastidies Y aquí las que hay Carabina Escopeta Vale Secundaria Solo tengo la pistola esta Por ahora Y en todas no hay más Y cuerpo a cuerpo Solo tengo ese cuchillo O este Aquí nos dice el daño De uno y de otro 85 Tiene el mismo daño Son iguales Pues ya está, me vale Vale, ya estoy listo Con mi rifle de francotirador La verdad es que Hay que cambiarse La La sensibilidad Está Muy Rápida Hay que decirlo Sensibilidad Al apuntar ¿Eh? ¿Por qué me muevo esta también? ¡Eh! Porque el juego es así, ¿no? Ah, no Aquí Ajusto independiente al mirar Perfecto Vale Bueno, pues esto es un payday Pero de 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 la segunda guerra mundial Y punto ¿Sabes? Con la E pegamos a melee Es importante Seleccionar misión Seleccionamos una misión Cazadores Encontrar al campamento Matad a los soldados Que estén ahí Uy Uy Llegad hasta el parte superior del puente Encontrar explosivos Y volar los arcos Recuperar el oro del tren Este me gusta porque luego lo han dicho Que no nos lo podemos quedar Conseguir entrar en la torre Ante Usar los reguladores de gas Para llenar el Odín con gas Explosivo Detona el gas Y es que Nada Accidente de tren Mola Vale Permiso público Solo amigos Ah, pueden unirse gente Son como misiones cooperativas Dificultad como siempre Máxima Muy difícil Permite incorporación Sí, que se meta la gente Que se meta la gente Va Vamos para allá Audio Iniciar A saco Claro, tío Solo he tenido que decir oro Y ahí estamos, tío Si es que No te enteras, tío Cómo me conoces, primo, tío Vamos, va Ya vamos, va Yuhu Ah, ¿ahora hay que ponerse todos aquí? Cracho Y aquí me puedo cambiar Carta de desafío No tengo cartas aún Aquí no sé qué estoy escribiendo Fuera Que bueno Iniciar Ya está Pues ya está No es tan complicado Vamos para allá Accidente de tren Coloca explosivos en el arco Debilitado Cuando el tren sea detenido Registrar y robar del oro Madre mía O sea, tenemos que parar el tren Primero buscar los explosivos Poner los explosivos Con esos explosivos Hacer explotar el 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 puente Parar el tren Entrar el tren Registrar el tren Coger el tren Coger el oro Y irnos Festejar Billete en barco Hawái Hasta luego guerra Solucionado Vamos para allá Eh What What A hundred aflinge A hundred aflinge A hundred aflinge PAM PAM One shot One kill One shot One kill PAM 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 Ametralladoras Ametralladoras Esto es Esto es para enader Sniper No os preocupéis Que aún no sé cómo cambiar de arma Y agacharse Sniper PAM 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 No tío No te cambies de arma Capul Va recarga No me falles PAM Si Tiro Chicos Todo solucionado Va PAM Grito de guerra No quiero grito de guerra Ahora mismo Está todo Ah grito de guerra Gisuna fire Gisun no falla Gisun no falla Dice Gisun no falla Dice Vamos 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 Coge Coge munición Munchinción Hay que avanzar Chicos Fighting the hole Eh Ta 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 Eh Municiones 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 Toma Toma Municiones Ya voy yo Municiones Pa Tras Menos mal que lo hemos puesto Es muy difícil Si no Que pasa Estos no saben lo que es muy difícil PAM Muy bien Muy bien Tito Es importante tener balas Si si Te están disparando En el culete PAM Que lo sepas Vamos 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 Asalto Asalto Cambia las armas De asalto Recargar Ahí estamos Toma Getson Aún no me he acostumbrado mucho a apuntar con estas armas Pero bueno Eh Salta No 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 hay que saltar Hay que darle a la F Bajar Bajar la escalera Eh Andu Trunga Cada vez que te mueves No puedes recargar moviéndote En principio Por lo visto Tener cuidado con esto Tienes que estar parado Para recargar Solo me queda una bala O sea que hay que hacer que valga PAM Tiro en la cabeza Toma Hasta luego Voy a coger municiones Municiones Ahí estamos Ya sabía yo que aquí iba a haber municiones Por todos lados Recargar Dejádmelo a mi Tiros Dejádmelo a mi No os preocupéis Que vuestras balas son de cartón No tenía para todos Y a vosotros os la hice de cartón Perdonadme Pero a que pegan el palo Vamos Yo lo abro Yo lo abro Yo lo abro Yo lo abro Abierto Yo lo abro Yo lo abro Abierto No, 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 no Casi Que me matan 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 Pero si le estoy dando Le estoy dando Me han tumbado tío Desgraciados Recárgame Resucítame Que no veo a nadie tío Me están Siguen disparando Mientras me resucitan Pero quien me está dando Ah, eres tú Están blindados esos Cuidado Vale, ya están muertos A ver, que pasa aquí Forzar 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 tío Pero si Estaba buggeado antes Le he dado en el mismo sitio Tío Eh, eh Struger Aquí Visto uno Pam, 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 pam Me he quedado sin balas Guay Menos mal que tengo a los compis A veces Eh, eh Soldaden Soldaden Pam 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 Eh, eh, eh Corre, corre, corre Corre, sal, sal Sal de aquí Uh Ya te veo Ya te veo Pam Va, hombre Pam Pam Están blindados, eh Lo veis Están blindados Hay que darle los tiros de sniper Toma O en el cuello Quita tío, quita Eh, me están dando No, están dando a los compis Que le den por saco Toma ¿Te ha gustado ese? Tom No munición Claro, es que no munición Por eso es difícil Porque no tengo municiones Y no sé tirar las granadas Granaden No es laje O sea Tendré que darle al tres Y ponerme la granaden 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 Toma F, 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 F Munición Q Oh 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 Hay mucha gente, eh Esperad Tata 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 Jajaja Pam En la cabeza Eh, sin municiones Recarga, recarga Ahí veo municiones Ahí veo municiones Eh, por la izquierda Eh, para arriba, para arriba Es una buena posición Es una buena posición Buah, el scope de este arma es una mierda O sea, no os digo más Tranquilo, tranquilo Espérate Aún no vamos a hide Dime Ah, y me pone recargar Pero no me recarga Cuando llega la última bala Interesante Oh, ya le voy pillando Ya le voy pillando La verdad es que El aim es un poco distinto A lo que estoy acostumbrado Pero Me gusta, me gusta ¿Ya está? Ja, 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 ja Hombre, claro Siempre hay que buscar posiciones ¿Qué es esto? Una chapa Una chapa Otra vez Uno Dos Tres Tres Claro que sí, hombre Uno Dos Tres Uy Hombre, para echarse un vicio No está mal el juego, eh Pero Si valía cinco euros O dos euros O fuera gratis Dame, dame munición Este no tiene nada Vale, aquí Más Voy a seguir abriendo Vale, me emocionó Me emocionó Va, quiero hacerlo rápido Uno Dos Tres Oh Dynamite Claro que sí Dynamite Eh, munición en aquí Pum, pum No me mola que no pueda cogerle Eso está la idea, ¿no? Que no pueda cogerle metralletas a los enemigos o algo Porque aquí Ya voy, ya voy, ya voy Tranquilo, eh Estoy cogiendo balas y todo lo que puedo Que luego Nos hacen falta ¡Ay! Alguien nos está disparando Vale, lo he visto Eh, hay más de uno ¡Tiro en la cabeza! Uy, hay que apurar muy bien, eh A esta distancia hay que apurar muy bien Y si te dan, te mueven, claro Toma 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 Voy, voy Tranquilo, tío Bájate, tío No tenemos tiempo Eh, más enemigos, tío Morena, mais Toma Toma Tiros en la cabeza buenos Toma Toma Vale, ¿dónde hay que poner la dinamita? ¿Aquí? ¿Pero es arriba? ¿Es abajo? Porque parece abajo, claramente Ah, vale Puedo bajar Vale Vamos, vamos, vamos Que guapa Hombre, está chula la misión Si fuera juego gratis Algún vicio se que me echaba ¿Tú eres malo? Le he dado en la cabeza, tío Lo habéis visto, eh Solo le he quitado el gorro Oh, oh, estoy rodeado No es aquí No es aquí Es en el otro lado, ¿no? Qué guay Gracias Pues tengo que ir por arriba otra vez No puedo ir por el otro lado, por aquí No, ¿en serio? ¿Por aquí tampoco? Ah, por aquí sí, ¿verdad? No, no, no Ni de flowers Toma, tío Así se dispara Para que aprendas A ver, ¿por dónde hemos bajado, chicos? Hemos bajado por una tubería Por aquí Yo he visto esto O sea, que por aquí Hacia arriba Espera, que coja armas Y de todo Dame, dame Dame, dame Ya, ya, tengo Tío, tranquilo Relájate ¿Eh? ¿Cómo escalo cogiendo el arma? Qué chulo soy Con los... ¡Que me he caído! ¡Me he caído y me he matado! ¿Me cago en el sniper ese? ¿Hello? Y no me podía coger las escaleras O sea, lo que me iban a hacer Es subir del todo Ya estoy arriba del todo, chaval Asoma, asoma Toma Hombre, es claro que está muerto ¿Qué te esperabas, tío? ¡Coma! Me encanta, me encanta ¿Eh? ¿Aquello qué es? ¡Coma! Que tira a Cochabal Se ha llevado al primo In the headshot Toma In the headshot Uy, tú has tenido suerte Tom Wow, no me lo creo No me lo creo Corre, corre, que viene el tren Corre, 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 corre Que viene el tren Cambia de arma Cambia de arma Puedo disparar en las escaleras Puedo disparar en las escaleras O sea, soy lo más chulo del mundo ¡Oh! ¿What? ¡Fuego! 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 ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Lalalala! ¡No, no, no, no! Me ha aparecido ahí De repente se ha traído Transportado al tío Y me ha quimado vivo Y ya teníamos Ya teníamos casi la misión hecha ¡Qué pena! Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos a repetir la misión Y vamos directamente Donde estábamos Recogiendo la dinamita Porque ahora tenemos que volver a hacer aquí Y volverla a elegir y todo Ah, pero podemos coger munición de aquí Vale, va, vamos pa' allá Vamos a volver a hacerlo Vamos a probar una cosa ¡Pam! En la cabeza Ah, están ahí metidos ¡Pam! En la cabeza ¡Pam! En la cabeza ¡Pam! En la cabeza ¡Pam! En la cabeza Y estamos en muy difícil Pero ya he comprendido Que cada unidad tiene una dificultad Más que de la... No solo depende de la dificultad del esto Sino que cada unidad depende Estas son unidades normales No van muy... ¡Pam! En la cabeza ¡Pam! En la cabeza ¡Pam! ¡Puño, puño, 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 puño! ¡Pam! 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 ¡Me encanta! ¡Puño, puño, puño, puño! ¡Puño, puño, puño! ¡Puño, puño, 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 puño! ¡Pam! 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 ¡Amele! 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 Ahí estamos. Grito de guerra. Ahora vamos a activar el grito de guerra. ¡Grito de guerra! ¡Pum! ¡En la cabeza! El melee es la bomba. ¡Pum! ¡En la cabeza! ¡Pum! ¿Alguien más, por favor? ¡Tú! ¡Toma! ¡Toma! ¿Y tú también? ¡Toma! Vale, me gusta ver probar el juego porque es lo único que voy a jugar a este juego, pero me gusta. ¡Ole! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Tiraco que se ha llevado el tío! Encontrar y recoger la Dynamite. ¡Pum! En la boca. ¡Pum! En la boca. ¡Eh! ¡Me han pegado! Toma, eso por pegarme, chaval. La próxima vez te lo piensas, ¿vale? ¡Oh! ¡Lo que tengo aquí! ¡Me han tumbado, tío! ¡Por hacer el canelo! ¡Ah! ¡Pero puedo cambiar de arma! ¡Le has cagado! ¡Totototot! ¡Y mirad lo que acabo de ver! ¡Mirad lo que tenemos a este lado, tíos! ¿Qué tenemos ahí? ¡MG es 42! ¡O sea! ¡What! Ahora no hay nadie en este lado. Tócatelo. Toma. ¡Ah! ¡Están subiendo! ¡Están subiendo! Vale. Es mi momento. Es mi momento. ¿No me quedan municiones? Pues puñetazo. No, no, no. A Mele con estos es otro rollo ya, eh. ¡Eh! ¡A estos, a estos! Ahí, ahí estamos. Ahí estamos. ¡Puñetazo, puñetazo! ¡Toma! 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 ¿Y en este lado no hay mezayetas? Sí, pero están todos ahí debajo, ¿no? Vale. Pues tomar. Una por ahí. Otra por ahí. ¡Toma! ¿Y ahora qué? ¿Aquí no hay municiones? ¿Qué es esto? Aquí me he dejado hacer algo. Ah, coger municiones. Menos mal. Necesito municiones, tío. Recarga. Vale, a ver. ¿Dónde está la dinamita? ¡Ah, mira! ¡Una palanca! ¡Y unas chapas! ¡Eh! ¡El de fuego! ¡El de fuego! ¡With me! ¡With me! Vale, ya estoy a tope de balas. Vale, ahora sí. El de fuego ha muerto, ¿no? ¡Qué guay! Encima nos ha dado vida. Vale. Parece que la dinamita ahora está en otro lado, ¿eh? O sea que... Hombre, menos mal que ya hay gente ahí. Gracias por dejarme probar esta maravilla. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Está en cooperativo. Se pone un amigo a cada lado, ¿vale? De la barra esta y ya está. O sea, ya está. Se acabó. Vale, vamos a bajar, va. Uy, uy, aquí ha venido unidades muy chungas, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¡Eh! Y no ha muerto un tío en la cabeza, ¿eh? Mirad. ¿Veis que le ha quitado el gorro? Pero no lo ha matado, ¿eh? Pero poma. En la cabeza. ¡Eh! Por ahí vienen unidades chungas, ¿eh? ¡Eh! ¡Por detrás me están dando! ¡What the fuck! ¡Cero! ¡Buah! Esto está chulo, ¿eh? ¡Toma, me lo he cargado! ¡Quita, tío! ¡Artillería, ¿sabes? Yo solo sé que me tenía que ir de ahí. O sea, solo sé esa verdad. ¿Vale? ¿Qué? ¡Corre! ¡Súdame, Wolfgang! ¡Corre, corre, corre, Wolfgang! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahí hay mucha gente, eh! ¡Granadation! ¡Granadation! ¡Toma! ¡No me queda munición! ¡No me queda munición! ¡No me queda recarga! ¡Esto es súper chungo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sí está chunga! ¡Es muy difícil! ¡Qué guapo! ¡Esto está guapo! ¡Es un juego así guapo! O sea, que si la pones en muy difícil es como para chungo, familia. Bueno, yo creo que ya hemos visto bastante, ¿vale? Del juego no hace falta verla terminar. Me ha gustado. Si fuera gratis. O si fuera muy barato. ¡Eh! ¡Qué chulo! Acabamos con esto. ¡Ah! ¡Se parte de nosotros! ¡Qué caprito! ¡Casi que mola más! Perder que ganar, familia. Ya os lo digo yo. Esto es lo mejor del juego, ¿eh? Espero que hayáis disfrutado. Hemos visto un poco más de Riot World War 2. ¿Vale? Que saldrá dentro de poco. Un abrazo muy fuerte. Si os ha gustado darle al like. Y nos vemos en el próximo. Si os quieren.